Bueno, vamos a crear plantillas, ¿vale? Podemos crear los documentos a mano, pero es mucho más fácil si viene el formato ya hecho. Con un documento tiene un formato hecho y solo hay que rellenar el texto, eso se le llama plantilla, ¿vale? Si me voy a archivo nuevo, me salen, nosotros hemos trabajado con documentos en blanco, pero tenemos aquí plantillas, ¿vale? Vamos a empezar por A ver La acabo de usar, folleto de la empresa, aquí está, folleto Folleto lo que tiene son dos páginas, ¿vale? Cada página tiene tres partes y luego que hay que hacer es rellenarla y ya está. Pues viene ya el formato eso, no hay que poner las columnas, no hay que poner nada. Por ejemplo, yo pondría aquí Academia U0, la mejor del mundo entero, ¿vale? Subtítulo La mejor del mundo entero En Academia U0 aprenderás Por la cuenta que te trae Aquí te dice tal como está, puede personalizarla. La página siguiente me lo que no es sugerencia. Por ejemplo Los mejores profesores del mundo. Bla, bla, bla Dice, para reemplazar una foto simplemente aquí con el botón derecho, aquí podría poner, ve, la carta, nombre de la compañía, esto es lo que le va a llegar. Academia U0 Dirección Pues, yo que sé Dirección Calle Jesús Cautivo Int Te pone Mala Y a quien se la dirige Va Y van ¿Vale? Botón derecho Dice, para cambiar la imagen, le doy el botón derecho, cambiar imagen ¿Vale? Y la puedo examinar del disco duro Si no, me la puedo descargar de internet ¿Vale? Y me pone la foto ahí Y bueno, yo ya voy cambiando El caso es que tengo la cosa ya hecha Y solo tengo que cambiar ¿Vale? Más plantillas bonitas Archivo nuevo Tarjeta de presentación Que no hay que comprarla ¿Vale? Te la descarga La rellena Y ya tienes tu tarjeta ¿Vale? Aquí pongo U0 Virch Dirección Por lo que soy, ¿no? Geniero en informática De gestión Teléfono 220156772 Coro electrónico J.LuzeroVirch ArrobaGmail.com Y dirección web Luzero.com ¿Vale? Y como fijáis Pues cambian todas Las fotos Y ya tengo mi tarjeta esa La imprimo La recorto Y a hui ¿Vale? Ya tenéis tarjeta Otro más ¿Quién no sabe lo que es un currículum? Pues aquí tenéis Una plantilla de currículum ¿Vale? Ahora en clase Veremos más Pero me invito a cines A fiesta ¿Eh? Nombre completo Ingeniería de currículum Ingeniería de currículum Ingeniería de currículum Uy, me hago esto para acá Voy a darle a suprimir Que si no es que se me sale E-mail, etcétera Esto es profesional Formación académica Experiencia laboral En que se está trabajando Que es lo que me va a pedir ¿Vale? Idioma 1 Pues Inglés Idioma 2 Francés Software que domina Logro destacado Bueno ¿Vale? Entonces esto es un currículum Que se aleja de lo habitual Lo cual está muy bien ¿Eh? Que no todo el mundo Claro, si tú ves un currículum Con contexto nada más A si ves este formato Pues lo vas a comprar Si queréis más plantillas Nuevo Podéis buscar aquí Por ejemplo Tarjetas Y busca en internet Tarjetas ¿Vale? No solo está la que hay Un montón más Esto que está Esta presentación Tiene osos No sé lo que es Voy a ver lo que es Voy a ver lo que es Ah, que bonita Pues nada Ya podéis hacer lo que queráis Planté ¡A ver lo que es ! Y no sabrás